Mira, Malena, la verdad no entiendo por qué me hablas así. Yo ya lo que tenía que aclarar lo aclaré con Rocco, ¿sabés? Nos pusimos de acuerdo, no... No te digo que me perdonó, pero por lo menos me aceptó las disculpas. No tengo problema igual en contestarte, pregúntame lo que quieras saber. Bien. Lo primero que quiero saber es si vos sos consciente de cuánto Rocco ama a Wendy. Muy consciente. Ok. Y si hay algo de lo que nunca, jamás me voy a arrepentir, es del padre que elegí para mi hija. Rocco daría la vida por Wendy. Sería capaz de hacer cualquier cosa con tal de verla feliz. Hasta rogarte que él vuelva, a pesar de todo el daño que hiciste. Mira, yo si... Si estoy acá es para cuidarla, a mi hija. Ok, no me llores a mí porque no te creo, yo sé muy bien quién sos. Te voy a volver a preguntar lo mismo. Y pensás muy bien lo que vas a contestar. Decime para qué volviste, cuáles son tus planes esta vez. Dejarla a Wendy fue el peor error de mi vida. Pa, mi vida entera es un error, siempre elijo mal. ¿Y eso también va para Rocco? No, mira, yo... Yo me casé muy enamorada de Rocco. Muy enamorada. Pero enseguida nos venimos para acá, para Buenos Aires, y se reencontró con vos. Y ahí me di cuenta que... Que él solo te podía amar a vos. Y sí, mi error fue... Insistir, seguir insistiendo. Ustedes pudieron ser felices. Si no fue así, vos tenés una gran responsabilidad en eso, ¿no? Mira, para mí, la familia que estábamos formando con él era mi sueño. Hecho realidad, yo sentía como si al fin Dios me diese... No sé, como si me regalase una posibilidad de... Voy a corregir todos mis errores. Todos tus errores. Cuando te referís a todos tus errores, ¿a qué te referís especialmente? ¿Al padre de Wendy? A toda mi vida. Me refiero. Hay gente, como vos, que siempre elige bien. Hay otros que si se están por equivocar, pegamos lontazo, se acomodan. Y hay otros como yo que siempre eligen mal. Siempre se equivocan, siempre están mal parados en el lugar equivocado. Eso soy yo. Doy fe de eso. No sé cómo fuiste antes, pero desde que te conocí, que no dejas de hacer daño aún sabiendo las consecuencias que eso genera. Y eso no tiene ni justificación, ni perdón. Ya habrás notado que no tengo vueltas. A mí las malas elecciones que tuviste en tu vida me tienen sin cuidado. Lo único que me preocupa es lo que hagas de ahora en adelante y en lo que respecta a Rocco y a Wendy. ¿Está claro? No, ¿qué querés decir? A mí me partió el alma ver a Wendy cuando la abandonaste. Rocco y yo hicimos lo imposible para sacarla adelante, para alegrarla, para quitarle la angustia que tenía todo el día. Sí, la lucharon como una verdadera familia. Exactamente, sí, como una verdadera familia. Pero no te preocupes, que yo sé cuál es mi lugar, ¿eh? Yo no quiero reemplazarte, sé perfectamente que Wendy es tu hija. Y la voy a cuidar, por eso estoy acá. Lupe, pensá muy bien lo que vas a hacer. Y si tenés alguna duda de si quedarte o no, decilo ahora. Pero si te quedás, sabés que voy a tener mis radares puestos en vos todo el tiempo. Sobre todo en lo que tiene que ver con Wendy, porque es la única persona vulnerable en esta historia. ¿Está claro? Sí. Ok. Yo espero poder demostrarles con el tiempo que mis intenciones son buenas. La verdad es que Malena tiene todo el derecho del mundo a querer saber por qué volví. En especial después de todo lo que les hice. Y además yo sé cuánto la quiere a Wendy. Y me parece bien que se preocupe por ella. Yo... Les prometo que no tienen que preocuparse por mí. La verdad. Les juro que no voy a hacer nada más, se los juro. Bueno, ojalá que no estés mintiendo, porque te juro que vas a la última vez. Ya, se lo dije a Malena también. Espero con el tiempo poder demostrarles que no estoy mintiendo. Me voy a trabajar. Sí, voy con vos. Hoy mismo me ocupo de tu departamento. Gracias. De nada. A ver si podés ir un poquito más despacio, tener un poquito de compasión al... Rocco, por favor, estoy retrasada. Un poquito de compasión. Ya te acompañé a ver el departamento. De verdad, estoy llegando tarde. Quiero saber cómo te fue con Lupe, qué te dijo, qué conclusión sacaste. Espérame, 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 espérame. Espérame. Conclusión, conclusión. La verdad es que no saqué ninguna. La escuché, le dije algunas cosas. Le dejé en claro otras. Qué sé yo. A lo mejor recapacitó y está dispuesta a hacer buena letra. No lo sé. Pero bueno, a lo mejor los chanchos vuelan también, ¿no? Ojalá. No, ojalá, ojalá sea como vos decís, ojalá. Me tengo que ir, renguito. Estoy llegando tarde. Gracias por todo. Por acá, hijo, por acá. No me entiende la abuela. Ven, pasa. A ver, acomodate en algún lado. Dejá tus cosas. En cuanto la pueda ubicar a la abuela, te vas con ella. Yo tengo un montón de trabajo que hacer. Hijo, no tenía previsto que tu maestra faltara. ¿Sí? Así que vos quedate quietito. ¿Qué es mi hijo? Buenos días, Marlene. Sí, día, buen día. Te dejo las facturas que ayer no alcanzaste a firmar. Sí, claro. La tengo que mandar urgente. Gracias. Bueno, me voy a saludar a Agustín. Tomás, Tomás. Ey, ey, tranquilo. Él es Tomás, mi hijo. Hola, Tommy. Mi criatura inquieta. Agustín no está. Tuvo que salir un momento. Me dijo que volvía enseguida. Ah, bueno, gracias. Gracias. En cuanto tenga esto, te lo alcanzo. Gracias. Qué brunca que Agustín se fue. Acá no puedo hacer nada. Con él, él la recopó y me puedo hacer algo. Ya va a llegar, Tomás. Quédate quieto y tranquilo, por favor.